Llamamiento especial para los siguientes alumnos. Quiere a Mencia Damián y Noa, el director Clavel. Quiere verlos en su despacho. Tengo ganas de ver qué os pepados de para el futuro. Cambiando de tema, Damián, siéntelo de tu madre. A ver, Clavel, no sé si de... ¿Sabes? ¿Un torneo? ¿De combates Pokémon? ¿Quieres decir? No, de besos, Clavel. Así, ¿sabes? Puedo besar a Noa legalmente. Lo que necesito es que visites cada gimnasio en mi lugar para realizar una exposición rutinaria. Habrás de desafiar a cada líder. En tu calidad de campeona para evaluar su fuerza. Eso está muy interesante. Te lo agradezco por adelantado. Tu colaboración. Vale. Es súper gay Noa por Sagita, ¿eh? Esa miradita. Esa miradita que acaba de hacer. Noa le tiene unas ganas tremendas a Sagita. Vamos, Noa. Pongámonos manos a la obra. Y las manos en otra cosa. Un placer veros a los demás. Ah, no te hagas, Noa. Y Damián ahí. Bien hecho equipo. El Damián es el vato al que nomás le ponen su nombre por lastima en el trabajo final. Pobrecito de Damián, ¿eh? Con todo lo que ha pasado ya aún así. Ánimo equipo. Por favor, Masu, te comía toda la boca. Post-carlata. Brutal. Me lo voy a guardar. Qué bonito suéter, ¿sí? Tiene ese encanto campechano como de madre soltera. Creo que igual, ¿sabes? Vamos a ver cuánto sube de 10 de estos. Santo Cristo. Esperen, esperen, esperen. Vamos a reiniciar esto, ¿ok? Igual, Game Freak, deberías de limitar los caramelos que se ganan en las 3 incursiones, digo yo. Así. Como, como datito, ¿sabes? Estoy un poquito per... A ver, primero, para empezar, he venido a verte, ¿vale? A verme y eso, no sé, no es que estés hiper mega guapo, ¿eh? Si has venido a ponerme a pruebas, a lo mejor que no nos quitemos de encima... No nos quitemos de encima cuanto antes. Vale. Y después un beso, ¿ok? Si me rebotan el único otro talento que tengo, dime, ¿qué me queda? ¿Usar para revistas? No lo sé. ¿Dar besos gratis? ¿Lleva embrujada for you? Adiós, Frasmod. Adiós, Berthic. No quiero pasar a antojar. Pero se me antojó un elote con papa, salsita y demás. No sé cómo... Se los juro, chicos, no sé cómo rayos sobrevivió Kills a eso, pero... Yo feliz. No debía. Vamos a revisar ahorita la defensa especial de Kills, porque no debería de haber aguantado eso. Demostrando que al cristal se le gana con unas buenas cachetadas. A ver, también es cierto, ¿eh? El cristal de unos buenos golpes de karate no aguanta nada. Con la piedra ni se siente el frío, ni te da poder. ¿Pero cuál piedra? Como al final del postgame los corren a todos por ineptos, va a ser bastante épico. Has revivado la llama de mi pasión que la nieve había extinguido. Gracias, Kira. La próxima vez no perderé. ¿Te digo una sorpresa, Groucho? No va a haber próxima vez. Podemos ir a ver a Brace. Brace. A Enigma. Tenemos por aquí también a... A la negra. No le diré nunca por su nombre, lo siento. Tenemos a la orejana. Bueno, es Fuku, pero para mí es Funko, es canon, ¿vale? Dios, los FPS. Santo Dios. No recordaba eso tan mal, ¿eh? Supongo que porque he estado jugando juegos que... Si estaban bien hechos. Adelante, pase. Ah, no, pase. Bueno, hay que hablar como argentino, ¿vale? Adelante, pase. Bienvenida al gimnasio de Chántara. Telita marinera, mira quién está aquí. Esperaba a otra persona, si te soy sincero. ¿La supercampeona? Oh, ya veo, esto ha sido de idea suya. Te enviado a Saguita, entonces. Ah, parece que fallé cuando ibas ahí intentando pescar medalla. Y ahora mírate. Ya tienes el rango de campeona. Es como esos Pokémon que parece que no hacen más que esa pica. Pero luego se convierte en auténtica bestia parda. ¿Tengo un pez gordo? Sí, señor. Y ahora, la alumna aventajada quiere poner a probar la magnitud de mi fuerza. No es así. Bueno, regé en tu restaurante. Así que estoy más acostumbrado a críticas y evaluaciones. Listilla para comprobar si tengo lo que hay que hacer para tener líder de gimnasio. Acompáñame. Desde que me conseguiste aquella medalla. Ah, no, aquella alga en la subasta. Mi plato tiene un éxito tremendo. Te agradezco como te lo currate. Me está haciendo mucha gracia esto, perdón. Aunque no esperaría menos de todo una campeona. ¿Qué me apen si trabajar en este irme no hace que uno conozca a toda clase de gente? Che. Soy Fuku. El chef torrencial. Cambiante como la misma agua. Ven y compro palo, boludo. Che. ¿Cuántos Pokémon tenés? Che. El líder de gimnasio... Ah, no, esperate. Esa ya no es su voz. El líder de gimnasio Fuku. Toda, Sofía. Un buen ingrediente se va a los incondimentos. Me echando una oración de Fuku en estado puro. Che. Con el tiempo entendí que todo es una referencia a Yo-Yo. Todo, todito, todote. A ver, Funko, argentino. Me gusta mucho la personalidad que te di con esa... Ese asiento. De ahí que sea tan importante tener amigos y que permanezcan a tu lado contra el viento y marea. El vigor de juventud que desprendes ha hecho que mi motivación crezca y se desborde como las aguas de una riada. Me has curado. Se me quitó de los argentinos. La próxima vez que veas... Ahora hablo con propiedad. La próxima vez que veas a Saguita has de saber que Fuku es ahora más torrencial que nunca. Cuento contigo, joven. Y ven a verme cuando quieras. Siempre serás bienvenida. ¿Eh? Game Freak, te estoy viendo a ti, Pokémon Company. ¿Eh? Que un vato en su sótano hizo que el molino no fuera a dos FPS por segundo. ¿Y tú? ¿Eh? ¿Qué hiciste? Bueno. Este... ¿Qué es Bryce? ¿Es como un peruano? ¡Viva la vanguardia! Eres Kira. No es quedarse corto. Tal vez debería definirte como la gran artista y máxima exponente del Kiraísmo. ¡Del Kiraísmo! ¿Tu opinión crece de relevancia? Ah, muy bien. Cada vez que rememoro el combate tan artístico que liberamos suspiro que se ter... Que se repita. Y los hados me sonríen. Pues aquí te hallas. Dichosa sea la madre... A ver, me estás dando un poquito de toque, ¿eh, Bryce? Así como que no quieres la cosa me estás haciendo que me rasca la mejilla y el cuello, ¿eh? Siempre mirándose adelante como buena vanguardista. Pues venga, vayamos a mi estudio. Ah, yo pensé que íbamos a ir a la arena de combate. Tengo miedo. Y contempla el molino de viento del pueblo Altami y Akira. Que si lo contemplamos iba a dos FPS por segundo, ¿eh? Somos personas tan expresivas que las palabras entre nosotros sobran. ¡Qué hable el arte! ¿Estás preparada? Pues dejemos volar nuestra imaginación y creemos nuestra obra conjunta. A ver, me... Bryce me subió toda la dopamina, ¿eh? El líder de Gimia se obra a este desafío. No voy a mentir. Anda, Lilligant. Pero qué bonita. Yo y los latámicos, cuando vemos un molino más de 3 FPS, es cada día más potencia mundial. Eso mera. Sarena. Anda, mira. Vas a tener un... Espérate, Bryce. Espérate, 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 espérate. Espérate. Bryce. Mírame fijamente a los ojos, ¿ok? No me digas que vas a tener puras waifus de planta. En combate me recuerdas a un original y fluctuante degradado de tonalidades variables. A ver, eso es muy poético, ¿eh? Eso... Con eso, Bryce, en la vida de real te conquistas a dos, tres diseñadoras, ¿eh? Oh, de nuevo me invade la inspiración. A ver... Encuárdese eso. Lo lamento, pero mi nueva creación me reclama. Así que perdóname, pero hasta otra. Espero no ver mi cara en un frasco. Por favor, Bryce. Sí, sí. Espero que no vendan figuras de acción de su supercampeona favorita, ¿eh? Porque si no, vamos a tener un problemita ahí. Oh, por favor. Bryce, mira lo que le hiciste a mi equipo. Oh, no. Necesito ir a un Sandra Pokémon. Olichi. ¡Eh, un momentito! Tú no eres Agita. Eh, no. Sekira. No, es Patricio. Me llamo Gustavo, pero mis amigos me dicen Tavo. Me llamo Fernando, pero mis amigos me dicen Nando. Me llamo Laureano. Díganme Laureano. Aunque aquí no se reparen de si su actuación durante el examen de gimnasio fue tan intensa. A ver, no me empieces a hablar así, ¿eh? Enigma. Este, durante el examen de gimnasio fue tan intensa que hasta saltaron chispas. ¿De la fricción? ¿Instagram de la waifu? Sí, enigma. Es enigma. Ah, y si quieres buscar en... Póginas... A lo mejor no tan permitidos. Este se llama IONO en inglés. Tómala. Y mi kill tiene muy buen ataque físico. ¿Eh? Así que, aunque tarde dos turnos... Vamos a suicidarnos, ¿vale? Vamos a hacer una suicidación. Otra más comida de ratas. Es un provechito. Bien, por eso no más hago en la tarde. Anímate, Gimp. Mira, si te animas a hacer directo en Twitch... Tienes a toda una panda de inútiles que te podemos ayudar por detrás, ¿vale? El juego será horrible. Será... Terrible. Será asqueroso. Pero es un tremendo Pokémon, ¿eh? Es un tremendísimo juego de Pokémon. No voy a mentir. Pero hoy he tenido más espectadores que nunca. Mira su naricita. Mira su naricita de enigma. ¡Ugh, qué mal rollo! Que enigma te vea batido un nuevo récord. Y todo gracias a ti. Vamos a quitárnosla de encima, ¿vale? Súper racista. No me cae nada bien. Este... Es que no sé ni cómo se llama. Este... La negra. Lo siento. Es que... No es nada. O sea, simplemente es que no me cae bien. No me gusta como líder de gimnasia. Eh... ¿Dónde está tu gym líder? Este... Es que no sé cómo se llama. Dios, es que... Es que es de cariño, ¿vale? Vamos a ir con... Vamos a combatir contra la negra. Qué mal. Uy, perdón. Kira, ¿de dónde salió esto? Perdona, no es culpa tuya. A veces me calienta y se me va. No pasa nada. Tenía ganas de echar otro ratito contigo. Así que de lujo. Uy. ¿Y a qué has venido? ¿Por qué no me muestras tú? Fuerza. Ah, sí. Ven, chavala, y dale a mi alma un meneo bueno. Te voy a mover más que el alma. Yo llegando al cielo. Dios, ¿cómo creaste a los negros? Dios, este flashback épico. Flashback épico. Aquí en este stream se ríen de todo. De todas las etnias y todas las razas. Pero... Pero a veces Twitch, pues, ¿sabes? Como que no le gusta. El único contenido que consumo en español es el de Eric. Epic Rod. Y el de Rango Gamer. Ya de ahí en fuera, todo lo que veo está en inglés, o en coreano, o en japonés. Los cocalombianos, argentinos, mexichangos. Cuando estamos haciéndonos cice sobre la falta de comida y dinero en la TAM. Cuando vemos que el venezolano no se ríe de más. Te monto que si te topas con algún entrenador o fantasma, que te toca la moral. Ah, ¿ves? ¿Ves? Eso, eso me gustó mucho. ¿Vale, Lima? Ahora ya tienes algo por lo que me acuerdo de tu nombre. Voy a estornudar, ¿vale? Voy a estornudar. Voy a estornudar. Sí. Eh, pues les tengo mucho apego, ¿sabes? De hecho, le vienen pintados a un tipo tan anodino como yo. Con poca responsabilidad. A ver, ¿poca? No. Creo que poca no es la palabra, ¿eh? El mundo sería un lugar menos complicado si la gente y los Pokémon fueran más sencillos, más normales. Pero no, aquí todo el mundo quiere originalidad, extravagancia, aires de grandeza. ¿Ves, Laura? Por eso, por eso eres uno de los mejores literas de gimnasia de esta generación. En cambio, acaso no reconforta volver a la familiaridad del hogar y la rutina para reponerse de la diversión y el agente de las vacaciones. Creo que aquí tiene un montón de emociones donde están unas buenas emociones del montón. La verdadera fuerza reside en las cosas más simples. A ver, Laura, ¿no? Eres tremendo, ¿vale? Lo siento. Cómete una bocajarro. Otra bocajarro for you. Si es que están contados, ¿eh? Están contados. Los líderes de gimnasio de este juego son muy memorables. En general. Hay uno que otro que por ahí se sale un poquito de la, ¿sabes? De la línea. Pero en general, este, los vas a recordar bastante tiempo. Electropalmas. Tremendo kills, ¿eh? Santo Cristo. Santo Dios. Kills se lo va a hacer, ¿eh? Lo normal sería retirarse, pero pienso quedarme a hacer horas extra. Dan de ti, Laureano. Dan de ti. No lo entenderías. Laureano 2023. Esa es buena, ¿ves? Te va a tocar el último bocajarro. Es hora de ganarse los incentivos. Va a trabajar. A ver, Laureano. No brillaste nada, amigo. No brillaste absolutamente nada. Este último bocajarro te va a destruir la vida. Ahí está. Demasiadas emociones por un tipo apocado como yo. Pero creo haber comprendido algo. Ya veo por qué me dijeron que usara Pokémon de tipo volador como miembro del alto mando. Si no sales del camino marcado, te perderás muchos paisajes pintorescos. Esa es buena. A veces viene bien alzar la vista hacia el cielo para ver a grandes talentos como tú. Tampoco es que lo vaya a hacer por afición. No me malinterpretes. Solo cumplo con mi deber. En cualquier caso, hoy no toca hacer horas extra. Así que lo dejamos aquí. Adiós. Tengo a Let's Go Pikachu y Let's Go Eevee. Fin del mal chiste. Gracias. Ay, se me había olvidado totalmente que tocaba inspección. Por favor, Araceli. Menos mal que justo vine a traer unos dulces. De vaya lío me he librado. Bueno, entonces me toca probar a que sale la fuerza de una campeona recién coronada. ¿No? Sí. ¿Y vas a probar? Ay, qué bien. Vamos a un lugar más adecuado. Me pregunto si fui la primera líder de gimnasio a la que te enfrentaste. Creo que... Creo que sí. A ver, sí, sí, ¿verdad? Sí, 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 sí. Araceli fue... Fue el primer gimnasio al que nos enfrentamos. Al estar muy cerca de la academia, las nuevas horneadas... Horneadas suelen elegirme como primer reto. Por eso la super me dijo que fuese dulce y amable a la hora de combatir contra vosotras. La verdad es que me siento una... Siento una pena enorme por mis Pokémon. Por mi culpa tienen la ocasión de arañar una triste victoria. Jeje. Pero esta vez te puedes imaginar que voy a aprovechar para luchar sin contemplaciones. De ti no van a quedar milas migas como metodita, Araceli. Lo siento, Araceli. Me encanta tu diseño. Tu cabello parece un pan horneado de los de rollito. Es muy, muy top. Y tienes tu... Glaseado de telaraña en tu vestido y tal. Osito mío, enséñanos el resultado de tu metamorfosis. A ver, osito. Te va a caer una llama embujada. Oh, aguantó. Pues igual y me mata, ¿eh? Igual y menos mata a Adelweiss. Bueno, pero es lucha. Por fin has eclosinado y muestras tu verdadero poder. Qué belleza. Tú también, bonita. Será más blanda que un bizcocho. ¿Qué es aprendiz de Funko? Soy yo. Te has vuelto aún más mona desde la última vez que te pasaste por aquí. Estoy haciendo lo correcto. Gracias por darte cuenta. Le puse una sombra. ¿Lo vieron, chicos? La sombra. Ardeboar. Ojita, ¿eh? Vamos a derrotar a la waifu. Con otra waifu. Es rapidísima. O sea, mi Euskara es ridículamente rápida. Y Karantoña creo que podría ser eficaz, ¿vale? Por el tipo lucha. Ahí está. No, no creo que sobreviva. Proorgas es de los Pokémon un poquito bulky. Aguanta un poco, pero... ¿Sabes? Ahí está. Fuerza, belleza. Chica, es que lo tienes todo. Ahí, gracias. Prométeme que llegarás a lo más alto. Te lo prometo, Tuli. Ahora me tengo que ir corriendo. Pero hablamos de otro día, ¿vale? ¡Chao! Muchísimas gracias por llevar a cabo la tarea con tamaño de diligencia. Ya me han avisado todos los líderes de gimnasio que les has hecho una visita. No me cabe duda que ha sido todo un acierto encomendar una tarea a una campeona como tú. No solo eso, sino que todos han expresado su alegría por haberse podido medir contra ti. Me gustaría que me contaras en persona los pormenores de tu inspección. Dejenme ir al baño. ¿No conocerás por casualidad un sitio tranquilo donde podamos conversar en privado? ¿Mi cuarto, a lo mejor? Ah, pues sí que era mi cuarto. En tu calidad de campeona, ¿a qué líder de gimnasio lograste derrotar con mayor facilidad? A ver, no me hagas escoger esa guita, por favor. Lauria, no entiendo. ¿Quién te causó una mayor impresión? Creo que fue la negra, ¿eh? Enigma. Enigma, ¿eh? ¿Quién te lo pasó más difícil en combate? Lima, supongo. Lima, ¿cómo no? Y una última pregunta, quizás la más importante de todas. ¿Quién te gustó más? A ver. Eso es un temita. A ver, Araceli es un amor. Brace es un fachero total. Me cae muy bien. Funko es Funko, ¿vale? Es muy amable, es agradable. Enigma es waifu. Laureano es también muy top. Grusha es súper guapo. Lima es la más olvidada de todas. Y Tulio está bonita, está tremenda. Pero no me hagas decidir, por favor. Enigma, ¿eh? Esas eran todas las preguntas que tenía. Muchas gracias por responderlas. ¡Qué prietita linda! Una semana después, gracias a la labor de Mencia y al apoyo de la Liga Pokémon, ha llegado el día de inauguración del torneo de combates Pokémon. Yo estaré muy liada entre bambalinas con la organización del torneo, así que mucho me temo que no podré participar. En serio, ¿no me vas a dar a mi prieta pechocha magnífica? Todo el postgame lo hice por ella. Hicimos todo el postgame por Mencia. No me hagas esto. Pero mira, mejor que mejor. Así podré analizar tu fuerza de forma objetiva. Así, cállate la boca. Tengo chorromil caramelos, ¿vale? O sea, no me refiero a LCD, que también. Me refiero a caramelos experiencia, ¿ok? Tómala. Y eso. Hay una canastita, ¿vale? ¿Ves la canastita? Que está en el piso. Ahí es donde dejan los huevos. Pero necesitas tener varios Pokémon del mismo grupo huevo, ¿vale? Por ejemplo, creo que Mioscarada y Gardevoir son del grupo humanoide. Entonces pueden crear. Pero no pueden porque Gardevoir es hembra. Y Mioscarada es hembra, ¿vale? Pero creo que nuestro Blaze es también humanoide. Entonces es macho. Y ellas dos son hembras. Entonces podrían poner un huevo de Esprigatito o de Ralts. Por siendo padre Blaze, ¿vale? Kills también es macho. Pero creo que Kills no cumple. No cumple con el mismo grupo huevo que los demás. Hay un huevo Pokémon dentro de la cesta. Así es como se crea en este juego. Me pregunto. Tengo curiosidad. Tengo muchísima curiosidad de quién será ese huevo. Entonces, Armarush es el padre, pero ¿quién será la mamá? ¿Cigar de War o Mioscarada? Uy. Van a ser un gataladro. ¿Te imaginas? Anda, Mioscarada. Mioscarada, coqueta. Mioscarada. Espero y deseo que mi conejita sexy lo pone hembra, shiny y rosa. Regrese en el DLC de Scarlet. Hay 34 maneras de criar a Vaporeon para que sea más poderoso. Si no me creen, busquenlo. Vamos a terminar el directo con Gataladro y nuestro equipo, ¿vale? Gataladro, no quiero que te pelees con nadie. Gataladro, no. Gataladro, corre, por favor. No, Gataladro. Gataladro, se va a morir. Gataladro. Ha salido corriendo al San Centro. La campeona, ¿eh? Ante ustedes, chicos. La campeona, la supercampeona de Paldea. Se las presento. ¿Vale? Ay, Dios. Ay, lo siento, esperanza. Ante ustedes, la supercampeona de Paldea. Ay, Dios. No me lo puedo creer. Gataladro, perdón. Tu primer combate y... Y lo perdiste. Ay, Dios.